Regidores del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez se echaron para atrás con el donativo de un mes de sueldo, anunciado por el Edil Municipal José Antonio Hernández Fraguas, recurso que sería canalizado para las regiones afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Sin dar detalles ni nombres, Hernández Fraguas reconoció que cuatro concejales del Cabildo Municipal pidieron no participar en el donativo del sueldo por cuestiones personales, por lo que ahora serán únicamente 12 los que apoyen a los damnificados. Los integrantes del Cabildo habíamos acordado donar un mes de sueldo, hay algunos que nos han dicho por razones que solamente ellos pueden aducir que no participarán, sin embargo me parece que 12 de los 16 integrantes del Ayuntamiento hasta hoy estamos dispuestos a que se nos descuente un mes de sueldo para depositarlo en la cuenta correspondiente y con eso también contribuir a el apoyo a nuestros hermanos del Istmo, de la Sierra para todos los que se vieron muy afectados. En Oaxaca Capital la atención que hemos tenido con los agentes municipales y en las colonias estamos totalmente cubiertos y queremos seguirlo haciendo así de una manera muy responsable. Pero pues 12 de los 16 concejales ahora, yo había anunciado que los 16, pero ahora 12 de los 16 estamos dispuestos a donar este mes de sueldo para que se beneficie o se destine al beneficio de las familias afectadas. Lo haremos hoy mismo. En un principio se hablaba de un monto económico a donar de alrededor de medio millón de pesos, sin embargo ante el retiro de los cuatro concejales el recurso podría alcanzar una cantidad de 360 mil pesos, los cuales serán entregados a las cuentas establecidas por el DIF estatal. Hernández Fraguas aseguró que con esta acción no se busca lucrar sino apoyar a las familias que más lo necesitan en la región del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur, la Sierra Norte y ahora la Mixteca. Es aproximadamente poco más de 30 mil pesos por cada uno de los concejales, nuestro sueldo base, de manera que si somos 12 serían 360 mil pesos más o menos, cerca de 400 mil pesos ahora los que se depositarán y serán depositados seguramente en la cuenta que para estos efectos abrió el DIF, porque ahí es donde nos consta que se están canalizando de una manera responsable y adecuadamente todos los apoyos en beneficio de quien más lo necesite. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!